La entrega de uniformes escolares para todos los niños y jóvenes y estudiantes de las escuelas del Estado de Zacatecas. Con una inversión superior a los 40 millones de pesos, todos los niños de educación primaria del Estado dispondrán de manera gratuita de una playera, de un pantalón y una chamarra a los niños y de una playera, de una falda y de una chamarra a las niñas. Con acciones como estas, nuestro gobernador refrenda su compromiso de apoyo a todos los municipios del Estado de Zacatecas que enfrentan duros retos para superar el rezago educativo y la marginación con el fin de garantizar la permanencia de los niños. Con acciones como estas, compañeros, también se fomentó el empleo y se impulsó la producción local ya que fueron elaborados en 150 talleres ubicados en todo el Estado con espíritu de unidad y la suma de esfuerzos de nuestras autoridades estatales se sigue respaldando a Fresnillo, uno de los municipios con más habitantes en la entidad porque aún hay rezagos producto de la desatención de muchos años de gobierno. El programa de uniformes SUMAR representa una verdadera ayuda para la gente porque se entrega sin distingo de partidos políticos a quienes más lo necesitan. licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas a nombre de licenciado Benjamín Medrano Quesada, presidente municipal de Fresnillo de las autoridades educativas, maestros, alumnos y padres de familia reciba nuestro más sincero agradecimiento por todas las obras en beneficio de todos los brasileños.